... Imágenes que impactan, familias que en solo segundos se transformaron en víctimas de las llamadas encerronas mientras transitaban por un camino o autopista. En la región metropolitana se han identificado más de 60 puntos críticos para este tipo de delitos, el nuevo dolor de cabeza para las policías. Pásame las llaves, si las tenía ahí te voy a matar, pásame las llaves. Yo le decía, espérate, bájate tal por cual, por la de Bogotá, y echándome todo lo que era posible. Mandas especializadas se dedican a este ilícito en el que prima la sorpresa y la violencia. Las encerronas son una mutación de los llamados portonazos. Antes los autos se los robaban estacionados, o sea, no había violencia de por medio, porque con una llave, una ganzúa, podías echarlo a andar, así como las películas cortando unos cables también. Hoy en día los autos completamente electrónicos necesitan esta llave que es un transponder, ya no es ni siquiera una llave con forma de llave, es un elemento como esto. Y por lo tanto, hoy en día lo que necesitan es tener al conductor. Y así como en Chile se ha modelado y popularizado esta forma de delito, es también en nuestro país donde surgen soluciones tecnológicas anti-encerronas. Una de ellas es I-Band Drive, un asistente de conducción virtual. Tú, tu familia o las personas que te autorizas, tú las ingresas en el sistema I-Band Drive como autorizados. Ellos pueden conducir tu vehículo sin ningún problema. Pero cualquier persona que no esté autorizada para I-Band Drive es un delincuente o un sospechoso y va a detener el vehículo. Retírese del vehículo. Así como lo escucha, el asistente toma las riendas en caso de sufrir una encerrona. El sistema identifica a los choferes no autorizados y entra en modo de emergencia. Luego elige un lugar seguro para detenerse e impide reiniciar el motor hasta que llegue el dueño. La idea es que el usuario no se enfrente a los delincuentes, sino que solamente cuando vea que hay una encerrona o que lo amenazan, solamente salga del vehículo, ¿cierto? Automáticamente y arranque, se vaya. Que deje que I-Band se encargue de la situación. La idea se originó hace cuatro años y comenzó con la problemática de los portonazos. Hoy, este emprendimiento chileno ya está funcionando en Brasil y se espera su llegada a México. Después de lo que ya te comenté acerca de I-Band-Rai, te invito, ponlo en práctica. Ya. Tengo las llaves de este auto en mi poder y vamos a probar entonces. Ahí está. El motor ha sido croqueado. Se estuvo, efectivamente. Está muerto. Voy a tratar de darle contacto. Respírese del vehículo. Cara de sorpresa, efectivamente, al ser un NN para el sistema, el asistente esperó a que avanzara algunas cuadras y a que bajara la velocidad para detener el motor. Y eso no es todo. A los conductores autorizados le llegó una foto del sospechoso a sus smartphones, al igual que la ubicación del vehículo para su recuperación. Lo más importante es tener la tranquilidad suficiente para poder entender que te puede estar pasando y también, de alguna manera, entregarla... Lo menos recomendable es ponerse a pelear por un auto, te fijas. Porque, en definitiva, según la estadística de carabineros, prácticamente el 90% de los autos se recupera. El servicio I-Band Drive tiene un costo inicial de 200.000 pesos por los equipos e instalación. Luego se cobra una mensualidad de 11.990 pesos. Una alternativa chilena para combatir y prevenir las llamadas en cerronas.